Hola, espero que estéis bien y que vayáis progresando con la guitarra. En este vídeo vamos a ver el toque básico de los campanilleros por mi menor, tono que normalmente utilizan las voces masculinas para este cante. El compás, como sabéis, es un 3x4, tres tiempos y el primero es el fuerte. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Para introducirnos en este toque, para hacer una introducción, podemos hacer estos rajeos. Esto sería para no tener que hacer una falseta y hacer una introducción fácil. Ya has visto cómo va el mi menor, golpe, con la madera también, pulgar y golpe en la madera. Dos rajeos, el meñique aquí, golpe, ahora son golpes para abajo, no son rajeos, a re, igual. Dos rajeos, levantamos, do, el meñique aquí, otra vez abajo. Dos rajeos, el meñique aquí abajo, el índice. Como digo, con estos simples rajeos ya podemos dar entrada al cante. Pero lo normal sería una falseta, como podría ser esta, bastante fácil. Vamos a verla despacio. Vamos a verla despacio. Vamos a verla despacio. Vamos tirando, con índice, y medio, tercera segunda. Otros dos tirones. Igual. Podemos dar el bajo con el anular Y ya tenemos estos dos dedos para dar los tironcitos El acompañamiento es siempre igual, salvo pequeñas diferencias Y se hace con estos acordes En los pueblos de mi andalugía Los campanilleros en la madrugada Me despierto con su campanilla Y con la guitarra me da sin llorar Y empiezo a cantar Y al momento todo caja Echaba en la rama y echaba en la bola ¿Has visto? Estamos poniendo el mi menor El do, el si séptima, el mi séptima Que a veces lo ponemos con el dedo aquí Pero es el mismo Y luego hemos puesto El re, re sol Empiezo a cantar Y empiezo a cantar Este re es como este A cantar ¿Vale? En el flamenco dejamos muchas veces La primera y la segunda al aire Con los acordes De modo que el sol Lo hacemos Con la primera al aire Entre letras Puedes repetir la misma falseta Que hemos hecho antes O hacer los rasgueos que vimos Si quieres más falsetas Puedes ver mi vídeo Falsetas de campanilleros Te dejo aquí el enlace Ahora solo te queda practicar Poniéndote estos cantes Y doblandolos Y esto ha sido todo Agradezco vuestros comentarios Me gusta y suscripciones Y hasta la próxima